En una conferencia de prensa, la Plataforma Unitaria Democrática PUD de Venezuela, que agrupa a un sector de la oposición, ratificó el compromiso de los aspirantes en las primarias de este 22 de octubre de reconocer los resultados de la contienda electoral y de apoyar al candidato que resulte ganador. Andrea Tavares, portavoz de la PUD, así lo señaló. Ratificamos entonces el compromiso que fue suscrito por todos los candidatos y avalado por todas las organizaciones políticas de respetar los resultados del domingo y por supuesto acompañar al candidato que resulte ganador y construir desde la unidad esta victoria que se aproxima para todos los venezolanos. Tavares explicó que integrantes de la PUD han hecho recorridos por los centros de votación en los que hasta el momento no han registrado incidencias o amenazas, aunque no descartan que ocurran hechos de este tipo. Los ciudadanos con firmeza van a proteger y van a defender esto y así no lo han manifestado, así no lo han hecho saber. Pero el régimen tiene que garantizar también la seguridad porque esto es un acto que está dentro de la legalidad y la constitucionalidad y además están comprometidos tras el retiro de tres candidatos en los últimos días serán 10 los aspirantes que se enfrentarán en las primarias para las que la opositora María Corina Machado figura como favorita.